Hola, soy Bea y espero que con esta entrevista me conozcáis un poquito mejor, así que allá vamos. Me he conocido a mí misma en el sentido de que no sabía yo que tenía una confianza en mí misma. La he descubierto aquí, voy a seguir explotándola y quiero seguir continuándola porque me siento muy bien ahora mismo conmigo misma. Con Juanjo, me la paso súper bien con él, con Omar, con Cris, con todos en realidad, pero con esos los que más. Que sigas luchando, que no ensayes el día anterior al casting, por favor, y que siga creyendo en ti misma. Natural, clásica y divertida. Un poquito, la verdad que sí. Otra camiseta de mi padre llevo a día de hoy, así que sí, la verdad que sí. Y luego en el casting final siempre llevé un collar que me compró mi madre, que le dije que no me gustaba, pero lo he llevado los tres días y aquí estamos. No tengo manías, pero he cogido como manías a lo largo de estos días. Ha habido señales. Stevie Wonder, me parece increíble y lo disfruto un montón. Y bueno, toda la música rock de los 80, pues que me recuerde a mi padre, al coche de mi padre, la escucho todos los días. Juanjo, Cris y Ruslana. Con Juanjo y con Omar. Qué fuerte, voy a decir a Juanjo todo el rato. Pero no, mira, no lo voy a decir. Ruslana con Eye of the Tiger. Adel. Porque creo que ella es muy parecida a mí, creo que ha tenido una vida o unos problemas similares a los míos. Y creo que somos bastante parecidas en cuanto a cómo cantamos, en cuanto a las cosas que nos han tocado el corazón. Pues me dedicaría a ser maestra, que era mi plan B desde un principio. Porque me gustan, me gustan los niños, me gusta dar clase de música y lo disfruto un montón. Y me gusta mucho querer a los niños. Michael Jackson, una pedaza de hamburguesa. Y hablaría de cómo es llevar lo de la fama. Lo de que la gente te, sobre todo en su época, sería una conversación bastante interesante. Camila Cabello. Yo estaría en Frozen siendo Olaf. O Ana, porque Cristof es muy guapo. Soy muy empática. Siempre busco estar riéndome todo el rato, así que conmigo estás de buen rollo. Y si no, no. Y no sé, soy muy alegre. Y mis tres red flags son que soy un poco impaciente, soy un poco perfeccionista y por eso soy impaciente y autoexigente. La mejor manera de enamorarme es que me hagas croquetas. Nos llevaremos bien, si te gusta estar hablando hasta las 3 de la mañana, una charla filosófica. Me encanta hacer bizcochos. Amo los delineadores gráficos. Y odio los bolsos porque nunca los puedo llevar en el hombro y siempre se me caen. Sobre el círculo de quintas. En la playa, escuchando música y sola. Claudia es mi safe place. Puedo hablar de todo con ella. Ir yendo y viniendo hasta Parla, que es un trayecto de hora y media en Renfe, por ir a ver a Claudia. Llorar. Lloro mucho, pero no porque esté triste, porque soy una persona muy sensible. Una vez estaba en el teatro, en un ensayo, y me senté en una silla de estas que estaba a punto de romperse. Hice... Y bueno, la gente se rió, yo estaba un poco así, pero bueno, se quedó en una anécdota. Que voy a ser muy pasota y luego no lo soy. Siempre estoy muy atenta a cómo están las personas. Amo la música y temo quedarme sola o que nadie me comprenda. Cuando estrenamos un musical que llevábamos preparando y nos dieron el certamen de mejor montaje. Rosa. Vive tu vida. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya encantado y nos vemos el próximo día. Un besito. 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 Un besito.